El guapote, vestido, tilapia, pero... Se fue. No, aquí pica todavía. Se viene. Monja da razón. Y guapote, ve. Miren, esto es lo que he jalado. ¿No le quiere mandar saludos a Tavo? No, muy feo. Ni le pidió permiso para venir a pescar aquí. Ah, no, en el Golfo. En el Golfo. Aquí es de Modesto. Aquí es de Modesto. Aquí es de Modesto comprar. Nos molestamos que él compró la finca, la hacienda. Ya se va. Uy, uy, uy. Quieto. Esto. Qué guapote, el que habían pescado los bichos con el suelo. Ah, sí, ese era grande. Ese animal era más grande de una cuarta. Se miraba cuando lo traía en el anzuelo, amarrado. Fíjese que es tan chulo, porque el tigre son esos colores, ¿verdad? Pero el tigre de cierto tamaño agarra como un resplandor morado. Ese animal se miraba morado, morado. Estaba chulo. Yo le calculé una libra. Ahí es de ir a mitad de semana a tirar el anzuelo a esas rocas. Ajá. Porque los fines de semana eso parece día de mercado. Qué montón de gente pescando. No, pero a ir seguido ahí se acostumbra uno ir a matar tilapia. Sí. Porque allí en la tarde sale la tilapia. Sí, porque a mí me sorprendió que usted ahí no la vio, Willy. ¿Por qué hay una cagazón de tilapia ahí? No la vio este Willy. No, no. Ahí igualmente los expertos. Sí, y nosotros burlándonos de Pachino. Que Pachino en la orilla de las piedras andaba buscando. Bueno, como a veces que se esconde. Ahí van a mirarte. El pedrero me dio miedo. Hay un resbalón ahí, William. Alba Churuba, ¿no? Sí, ahí se resbala usted en ese pedrero de un solo a emergencia. A buscar dientes también a los potreros de los caballos. Porque ya está sin dientes puede salir uno ahí. Decían que a Pachino le iban a mandar a hacer una dentadura con los dientes. Ya lo habían conseguido, tú le contabas que ya ves. Pues no los quiso comprar Pachino. Dijo que le iban a quedar muy grandes, dijo. Sí, guapotes aquí, pequeñones. Ah, chiquititos. Sí. Vaya, andan acá, no, y nosotros preocupados que no andaba ni uno. Claro. Oye, ¿ya para qué? Voy a buscar los heladován. Ya nosotros gritando. Y nos hagan el noticiero chalateco, William. Youtuber sobado a punto de ahogarse en el lago. ¿Qué tiramos estos nadando de allá a rescatarnos? No. Oye, es que es largo el tirón hasta allá, William. Sí, hombre. Está lejos. Está súper lejos. Como que uno se tira por ahí. Yo creo que hermano, en la canoga dos veces hemos venido. No, hombre. Una vez venimos a arponear y otra vez que hemos venido a la atarrollar. ¿Y susto en ninguno? No. No, es que como entre dos va estable la canoga. Sí, pero dos todavía. No, es que venía cortando clavos, era Luis. Es que yo lo miraba como le hacía, Luis. No, pero usted nunca ha visto eso, William. ¿Qué? Lo que yo le explico de esos volados para balancearla. Ah, yo he visto que le ponen unas boladas colgando allí, como que son bolsas de arena, no sé qué. Imagínese que usted agarre unos tubos de PVC. Digamos que compra un tubo entero de seis metros, ¿verdad? Lo corta a tres metros, las mitades, ¿verdad? Y les pone tapón pegado a los extremos. Ay, qué tilapia hago aquí. Digamos, de unas tres pulgadas. Si usted encuentra la manera de adherírselos a un costado, así, ¿o no le voltee? Pegados arriba, en la vena de arriba, tal vez. Amarrados. Pues sí, porque eso es para darle balancear. Bueno, para encontrar duro post. Gracias, ¿sí? Sí, porque yo los había visto que con unos palos, no sé qué, es que llevan uno acá al lado y llevan los palos que lo unen a la canoa. Les da muchísimo más estabilidad, ¿verdad? Aunque se vea, sí, eso lo mantiene. ¿Cómo se va a voltear de otro lado? No. Sería una solución más económica, ¿verdad? Sí, sí. La otra es pagar un par de cientos de dólares porque reparen eso. No, 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 no. Pero solo por acá se venden a pescar. Solo aquí agarra la gente. Aquí van a venir a ver. Vamos a ver, cayeron dos tilapias seguidas. Está rayazo tilapia, está rayazo tilapia, bonita. Ya a ver, cámara salada. No pasa, solo la enciendo y pasa de todo. Cuando digo, cuando la apago, pasa cosas chivas. Y cuando la enciendo no pasa nada. Aquel día yo medio la puse a enfriar que andamos de cacería y pasa un enorme gavilán con un garrobo en las garras. Y dije yo, pú chicas, ¿cómo se me pudo ir ese volado? Cuando había una culebra. Sí, pero era. Cuando una culebra había. Otra vez, mire, y sale como que yo, otra tilapia. Es que ser actor, pú. Va a poner la cámara, la salada. Ya empezaron a caer. Ya comenzaron. Sí, es hora. Los dos de la cena. Pero ya tenemos la hora aquí. Se van los hoyos, ¿no? Esa que está bonda. ¿Qué? ¿Dónde están las piletas? Esta es la pileta. Ajá. Ahí es en el nido, ¿no? Sí. Ahí es donde saben estar. No. Sí. Hay videos de lo que hacen las tilapias. Vas así, se ponen en el asiento y después haces esto. Y ya se va formando el círculo donde ya se va. Como un echadero. Es que hoy huelan los conejos. Sí. Que hacen nido. Donde descansan los animalitos. Sí. Pero no ponen en cualquier hoyo, solamente en lo que ellos hacen. Es que hay una que es malilla. Llega a darle verga a la que ha hecho el hoyo para quedarse ahí. Para sacarlo, ¿eh? Ajá. Es igual a esos pájaros negros. Los anates. Las chorchas hacen los nidos. Ellos llegan a poner huevos y se van. Y las chorchas les crían los hijos a ellos. Los cuidan un malacate. Está caliente el agua, güey. Está encima o para abajo no. No, pero ya... Ya no está fría el agua. Una ramada, debería ser aquí, Will. ¿Cómo llegan pescados cuando uno encuentra esas ramas? ¿Cómo llegan es? ¡Ah! 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 Poco a poco se va alterando el agua ¿Cómo alterando? Un poquito más de viento ¡Ah! Veo lo que tiene Que no tardes Nos da vuelta el viento ¿Eh? Nos da vuelta el viento en la canoa No, es que por eso vamos a ir por todas las orillas hoy Por lo menos hasta allá No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Este palo No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!